Al despertarme voy a buscarla Y solo veo unas migajas La perra se fue, la gata también El sapo saltó y el gallo cantó Solo he quedado con mi guitarra Toda mi vida la he deseado Pero la perra me ha fallado Yo no le veo qué es lo que tiene Pero me trae como ha probado El sol está apago La tierra se hunde Los ríos son charcos Las flores se pudren No sé lo que pasa Me siento perdido Todo por un poco No podemos detestarlas Ni mucho menos otras más Porque aunque tú no lo quieras Tu madre es una de ellas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video